Muy buenas tardes, familia Loto. Estamos transmitiendo totalmente en vivo hoy lunes 2 de agosto del año 2021, cuando el log ya marca las 3 en punto de la tarde. Mi nombre es Suheilin Clemente y estoy en compañía de nuestro auditor, quien le da transparencia a cada uno de nuestros procesos. Comenzamos ganando 100.000 empiras junto a Pega 3. Pero antes, querido jugador, te recuerdo que existen numerosas cuentas falsas en las redes sociales prometiendo venderte los números ganadores. Eso es totalmente falso. Primer número ganador, suerte. Y este es el 29. Segundo número ganador, atentos. Y este es el 81. Tercer y decido número ganador, suerte. Y este es el 85. Los tres números ganadores para Pega 3 son 29, 81 y 85. Continuamos con tus dos números favoritos junto a premiados. Recuerda, querido jugador, que ya puedes utilizar nuestra guía catracha para ganar a lo catracho. Primer número ganador con su primer dígito, suerte. Atentos. Y este es el 3. Segundo dígito, suerte. Y este es el 5. Y el primer número ganador es el 35. Segundo número ganador, primer dígito. Y este es el 5. Segundo dígito, atentos. Suerte. Y este es el 8. Y el segundo número ganador es el 58. Los números premiados para esta linda tarde son 35 y 58. Con tu boleto en mano, dime tú que soñaste hoy porque hablaremos una realidad junto a la diaria. Recuerda que junto a la diaria puedes ganar hasta 60 veces tu versión. Primer dígito, suerte. Y este es el 6. Segundo dígito, atentos. Y este es el 1. El número ganador en la diaria es el 61 con su símbolo de sueños, guerra. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar justamente en el hombro derecho. Números que se le relacionan 54 y 04. Para todos nuestros jugadores de MultiX, atentos porque conoceremos la esfera ganadora, suerte. Y esta es 2X. Tu premio para la diaria es multiplicada por 2 esta linda tarde. Y para todos nuestros jugadores de Más 1, atentos. Y el número favorecido es suerte, el cero. Con mucho gusto, reitero, el número ganador en la diaria es el 61 con su símbolo de sueños, guerra. Para MultiX, 2X. Y para Más 1, 61. Más 0. Muchas felicidades. Lleno de esperanza, Loto te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo Loto.